Hola, madridista apasionado. Bienvenidos al canal Real Madrid News. Si eres un verdadero fan del Real Madrid, no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todas las últimas noticias y novedades del club. Dale like a este vídeo y compártelo con tus amigos madridistas para que todos estemos en la misma sintonía. Hoy traemos un tema que ha estado en boca de todos, la charla de Ancelotti con Kroos y Modric desde el respeto y la claridad. En esta exclusiva, te contamos cómo el alemán y el croata están peleando para mantener su influencia en el Real Madrid, sin rendirse ni un segundo. El entrenador sabe perfectamente el valor que tienen y tiene claro que seguirán dejando su huella, aunque en un papel distinto. Kroos y Modric han visto reducido su tiempo en el once titular del Real Madrid, lo que llevó al técnico blanco a tomar cartas en el asunto con una charla de corazón a corazón con ambos. Estos dos futbolistas todavía tienen muchas páginas por escribir en la historia madridista, y el entrenador les hizo saber que su contribución sigue siendo vital, aunque en una nueva dimensión. Se busca una transición suave y exitosa. Carlo Ancelotti es un auténtico sabio del fútbol. Conoce los secretos del vestuario desde su época de jugador y lo ha demostrado, como cuando eligió a Lunin como titular ante el Almería, a pesar de la llegada de Kepa. Analizando la plantilla actual, supo que las tensiones podrían surgir en el centro del campo. Ya desde el verano de 2022, Ancelotti intuyó que este momento llegaría. Por eso, reunió en Los Ángeles a Kroos, Casemiro y Modric para explicarles que podrían tener que compartir minutos ante talentos emergentes como Chohameni, Valverde y Camabinda. El cambio de rumbo con la salida de Casemiro modificó el panorama, y antes de que la liga comenzara, esa charla se repitió, esta vez con el croata y el alemán. Toni Kroos y Luka Modric han sido los faros que han iluminado el juego del Real Madrid durante una década gloriosa. Han sido elementos decisivos en los triunfos del equipo blanco y su deseo de seguir brillando es incansable. Son auténticos profesionales y han entendido desde el primer día lo que representa el escudo madridista. Su renovación fue merecida, ganada por su desempeño en la temporada pasada. No buscaron premios, buscaban reconocimiento. Palabra cumplida. Ancelotti, durante esa charla crucial, enfatizó la inevitable transición generacional, pero a la vez les aseguró que su importancia en el equipo no menguaría, especialmente cuando el calendario lleva al equipo blanco a enfrentar dos partidos por semana. Esta situación no es fácil para ningún jugador, incluso cuando tienes un impresionante historial y habilidades como estos dos. Incluso el propio técnico italiano pasó por lo mismo en su etapa como jugador. Capello lo relegó gradualmente en favor de un joven llamado Demetrio Albertini. Un jugador nunca se siente inferior a su compañero, sin importar los años ni la calidad del recién llegado. Siempre se cree el mejor. Por ahora, la situación parece estar bajo control, pero sabemos que todo puede cambiar. Por eso, Ancelotti ha dejado claro que confía en ellos y que su papel, aunque distinto, sigue siendo crucial. El comienzo de la temporada no ha sido fácil para ninguno de los dos. Nadie disfruta estar en el banquillo, pero mientras los partidos se suceden, Kroos y Modric están aprendiendo a abrazar sus nuevos roles. El alemán tuvo la oportunidad de ser titular ante el Almería debido a los problemas de Camavinda, mientras que el croata empezó en el banquillo frente al Celta. Sin embargo, ha tenido su tiempo en los tres partidos. El mensaje del técnico es claro, cuenta con ellos. La calidad del centro del campo del Real Madrid es innegable. El cambio de táctica se debe, en parte, a dar espacio a los siete centrocampistas. El nuevo esquema, con Bellingham como líder indiscutible gracias a sus cuatro goles y su influencia, está demostrando que Ancelotti tenía razón. La fuerza física del equipo madridista es impresionante y los resultados respaldan esta visión. Tres victorias en tres partidos. Por ahora, el rumbo gusta y gusta mucho. Y ahí lo tienes, madridista. No te pierdas ninguna de las novedades del Real Madrid y sus jugadores. No olvides suscribirte, darle like y compartir este vídeo para que todos los madridistas estemos unidos en esta pasión. Hasta la próxima. ¡A la Madrid! Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.